Presten atención con la información que viene a continuación. Resulta que muchos famosos, a raíz de todo este borolo, porque es que yo le digo borolo a la pandemia, porque ya me sabe a chachar la misma palabra, decidieron ir a sus casas a visitar a sus papás. Este es el caso de un gran actor latinoamericano que chorrea lavaba muchas, y muchos me incluyo por él, y fue a Ecuador, pero a raíz de eso le tocó enclaustrarse en un hotel para evitar pasar o enfermar o contagiar a sus seres queridos. ¿Quién es el caso? Él es Roberto Manrique, que es de Ecuador, y desde ese confinamiento nos cuenta cómo ha sido llevar esta pandemia todos estos días. Cambiemos de color, miren esto. El actor ecuatoriano Roberto Manrique, reconocido por su participación en producciones como Sin Senos No Hay Paraíso o La Viuda Negra 2, está viviendo el aislamiento en su país, uno de los más perjudicados por el COVID-19 en Latinoamérica. Yo estaba en México cuando empezó todo esto, pasando unos días, ¿no? Tenía un viaje como de 10 días por allá, y cuando anunciaron que iban a cerrar las fronteras, adelanté mi regreso y llegué a Ecuador el día que se cerraban las fronteras. Por lo tanto, yo tenía que hacer un APO, aislamiento preventivo obligatorio, el clásico aislamiento del viajero. Pero no podía ir a la casa donde yo suelo quedarme cuando estoy en Ecuador, que es la casa de mi mamá, porque ella tiene 79 años, entonces era ponerla en riesgo. Así que hice mi aislamiento preventivo obligatorio en un hotel. Y ahí sigue. Roberto ha preferido pasar toda la cuarentena en esa habitación de hotel. Y luego de pasar esos primeros 14 días, ahí sí, literal, sin poner un pie afuera de la habitación, sin tener contacto con ningún ser humano, yo mismo arreglar mi habitación, ahí me dejaban la comida afuera, me tocaban la puerta y salían corriendo por si acaso, y yo entraba a la comida. Luego de esa primera fascinante, extraña, pero tampoco sufrí de etapa, ya vino un aislamiento normal y una cuarentena normal, más bien como la estamos haciendo todos. Y en ese proceso me di cuenta que este espacio de soledad y tan íntimo y personal fomentaba la creatividad, fomentaba la productividad en mí, y decidí extenderlo en la mayor medida posible, y eme aquí casi 70 días después. Ahí pegué mis mandalas, acá puse mi altar, ahí está una foto de Robertito, aquí tengo mi lugar para trabajar. En la época de mayor aislamiento, en donde el toque de queda era súper extremo, las horas para pedir domicilio eran mínimas, por un error de logística me quedé sin comer 24 horas. Literal hice ayuno 24 horas y no tenía cómo resolver, no tenía más que una copa de vino, tal vez copa y media, y esa fue mi cena. La primera vez que salí a la tienda fue así, sucedió en mi día 15, y ahí sí que me llevé ese balde de agua fría, fue como un shock. No pude comprar nada, de hecho, me acuerdo que compré agua y jabón, y yo salía de compras, y regresé sin nada, por la extrañeza de ver este mundo como post-apocalíptico, lleno de miedo, lleno de distancia, lleno de miradas tristes. Una de las razones por las cuales sigue Roberto en esa habitación es la vista que tiene desde su ventana, donde puede observar el río Guayas, paisaje que le ayuda en el momento de meditar, dibujar mandalas y hacer en vivos en redes sociales. Pese a esto, el actor está pensando en cambiar de lugar. Me provocó irme a la playa, antes de irme a la playa le haría una visita a distancia, sin entrar a la casa, como ya han hecho mis hermanos y mis sobrinos, a mi mamá. En estos días ya la han ido a visitar y mi mamá pone una sillita en la puerta de entrada de la casa, y ellos ponen una sillita a unos metros, y pues le hacen visita de esa manera. Así que eso también ya está pasando en 5, 4, 3. Aunque las noticias sobre el COVID-19 en Ecuador no son alentadoras, y los números de infectados y muertes siguen avanzando, Roberto seguirá firme por muchos días más en su tierra. Una decisión que dice ha enriquecido su espíritu y su corazón. ¡Roberto! Pero bienvenido al mundo de los ayunos, mi amor. ¿Se dan cuenta? Le sirvió para ayunar 24 horas, lo cual a él pareció... ¡Qué horror! ¡Wow! Bienvenido al mundo de los ayunos. Estoy segura que muchísimas cosas están aprendiendo de ese encierro. Roberto, y entonces las cosas están más chéveres que nunca, que hombre pabello, ¿no es cierto? No, y además hay una cosa, hay que proteger a los otros, esta es una lección, aún el amor, ahí es donde se demuestra el amor, así hay que ausentarse, hay que cuidar, ¡cuidado! Esa es la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!